...se mando, que no se ha informado en Dios. ...se levanta su bondad por el cielo. El Señor es compasivo y misericordioso. Era el Hijo de Dios, ¿no? San Benito era un hombre de carne y hueso, mortal, como tú y como yo, que tenía la tentación. Pero que amó por encima de todo a Cristo. Y eso no debe de olvidarse a cada uno de nosotros. Y lo dio a sus discípulos y dijeron, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva San Benito Benito! ¡Viva! ¡Viva el patrón de Europa! ¡Viva! ¡Viva el patrón de la tierra! ¡Viva! ¡Viva sus hermanos y devosos! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Cantillana! ¡Viva! ¡Viva San Benito Benito! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Tocina de Rosales! ¡Viva! ¡Viva sus hermanos y devosos! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Cantillana! ¡Viva! ¡Viva San Benito Benito! ¡Viva! ¡Viva San Benito Benito! ¡Viva! ¡Viva San Benito Benito! ¡Viva! ¡Viva! ¡A ver si la puedo coger yo! ¡Viva San Benito! 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 ¡Viva San Amén. 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 Amén.